¡sólo! un perronto pasado ¡Ole! 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 ¡Ole, culero! ¡Pues pendejo, pero no pendejo! ¡Lo que va! ¿Qué o no, perrón? Me iba a partir la madre con el pinche tubo, ¿no? ¿Para qué? ¿Que le hiciste eso, qué? ¡La rayó la madre, perro! ¡La rayó, hijo de su perra madre! ¡A mí no me le dañe su pinche madre! ¿Qué me quería quedar? ¿Con el tubo? ¿Qué le hicieron todos? ¡Ese tubo no! ¿Qué hiciste? ¡A tu madre! ¡Con el tubo! ¡Yo no! ¡Con el tubo! A mi madre se me la respeten! Tú me la puedes rodear mil veces. ¡Otra fue tu pinche madre, no! ¡Ya, pues, bájate, pues! ¡Se hierve! ¡Se hierve! ¡Hambre, güey! ¡Hambre, güey! ¡Wey, pues, estoy llorando, güey! ¡Ya está, hombre, güey! ¡Ah! ¡ intrugo, güey, folks! ¡Nos voy a producir la madre! ¡No voy a producir la madre! ¡Se hierve la madre! ¡Vamos a dejar un cubo! ¡Vamos a dejar un cubo! ¡Vámonos! Mirá tu puta esa ¿Ves? 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 No sé. ¡No! ¡No! ¡Deja que uno chico! ¡Ya su! ¡Deja que uno chico! ¡No me muere! ¡Dios que se acoguen a 사람! ¡Vamos entonces! ¡Ya nos colocamos una vez! ¡Voy matando ya se acuerde! Un buen pendejo. Ándele, güey, ándele, güey. Ándele, güey. me voy a dar otra vuelta a mí ¿a youtube o qué? ¡eh! ¿qué pedo? me quiero salir yo jajaja